El macrismo entiende que hay tres o cuatro sectores productivos nacionales, es decir, con capacidad de beneficio en Argentina, es decir, los demás generan crisis cíclicas, es decir, cada vez que tienen un momento de expansión y por lo tanto es muy posible que nos encontramos con esas redefiniciones de la economía nacional con todo lo que eso conllevará de crisis en los sectores afectados por parte de los trabajadores.